¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a motivos de Abel Pintos. Así que sin más nada que decir, empecemos con esto. ¡Ay! ¡Qué genial suena la gente! Dan ganas de un conciertito. Ok, aquí vamos. Todos están demasiado felices. ¡Qué genial! La euforia, la cosa. ¡Ah! ¡Todos se lo saben! ¡Qué lindo! ¡No! Confío más en dos que en todo lo que puedes imaginar No me importa para dónde vas Yo no sé mirar atrás Si te traigo por delante Cuando quieras caminar No importa dónde vas Quiero ser compañero ¡Qué bello! Ok Está demasiado genial hoy En resumen no importa nada Yo quiero estar contigo Sin pecarle no me ha atrevido Yo te elijo mi destino Mi camino por seguir Si ya anduve sola Quiero vivir a tu lado Esa hora familia Esa hora de siempre Y no me importa para dónde vas Yo también quiero cantar Yo también quiero cantar Cuando quieras caminar Tú cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser que acompañarte ¡Bella! ¡Anda, andando por andar Por un camino sin ti Me encantó muchísimo! Me encantó muchísimo Ok, me encantó muchísimo Siento que es como que una declaración así tipo de amor Motivos para estar juntos sobran, ¿ok? Así que, nada Cero excusas Vamos a estar juntos Me encantó mucho Ay, se siente una vibra muy genial O sea, solo de escucharlo se siente una vibra genial Me encantó todo La letra Todo, 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 todo Ok, de verdad me gustó muchísimo la canción Siento que es tal como su nombre Con mil motivos para estar juntos Así que, cero excusas Él quiere ser tu acompañante Y nada, es una canción muy linda Pueden dedicarla Dedíquenla Es una canción muy linda Y es real O sea, a veces colocamos excusas O así como hay motivos para no No, no hay motivos para sí Y creo que esta es una muy linda canción Me gustó muchísimo la frase esta Donde dice como que ha estado mucho tiempo solo Y tiene motivos para no estarlo O para dar ese paso Y pues, nada Esto es todo por el video de hoy En verdad espero te haya gustado No olvides darle like Y suscribirte Nos vemos en un próximo video